La presencia mía lo que quiere demostrar es un poco lo que ha dicho el señor Intendente. La presencia nuestra es apoyar toda la gestión municipal en lo que hace a la gestión de salud del municipio. Nuestro programa es un programa que lo que quiere es dejar instalado esta nueva forma de encarar la salud en el municipio. A través de herramientas, a través de herramientas de gestión y estas asistencias técnicas que nosotros solemos realizar en los municipios. El municipio de Morteros hace muchos años que forma parte de nuestro programa. Y felizmente a partir de la gestión del doctor Bría tenemos un impulso, una cosa así como muy importante y de mucho interés y compromiso. Y bueno, estamos retomando el trabajo. Y la actividad de hoy es una actividad muy interesante porque es demostrar a la comunidad que consideramos que tiene un poder esa comunidad. Y ese intercambio es necesario para que estas políticas no surjan solamente de un equipo técnico o de un intendente que quiera hacer cosas. Sino que la comunidad está acompañando y está aportando las ideas o esas miradas de los vecinos tan puntual sobre las problemáticas que ellos cotidianamente tienen. La verdad que estamos entusiasmados con este programa porque creemos que va a redundar no solo en la salud. Porque acá se entrelaza todo. Ambiente, desarrollo social, economía, obra pública, servicios. A partir de este programa realmente toman punto de contacto todas las áreas del municipio y todas las áreas de la sociedad. Este es como el puntal inicial para luego, en base a esto, gestionar, quitar los recursos materiales, algún programa puntual. Nosotros, si bien hacemos una asistencia financiera también, nosotros la asistencia financiera no es el foco de atención nuestro. Es una asistencia, es como un estímulo para el municipio, como para decir, bueno, usted aprendió esta herramienta, ahora le vamos a dar una ayudita. A veces se piensan como que son cosas muy onerosas. Todo cuesta dinero, es verdad, pero a veces no son tan onerosas si nosotros sabemos utilizar bien los recursos. Y un poco es también, esa es la idea del programa, que todo no pasa por la suma sideral de dinero, sino por el saber utilizar bien recursos materiales y humanos. Yo creo que, te contesto Magui, la puerta que hemos abierto con Chiqui no tiene que ver con el financiamiento de la salud. Ese mismo día miércoles, después que nos fuimos de su oficina, tuvimos con uno de los secretarios de salud de la Nación, que es el secretario Doctor Nieto, a quien sí, por ejemplo, le planteamos la necesidad de aparatología, por ejemplo, infraestructura. Esto va por otro lado, complementario, tan importante como el otro. Así que, pero no es que das un paso acá y después obtenés financiamiento para infraestructura. Sí, un mínimo financiamiento, como dice Chiqui, a partir de que vos calificás como municipio responsable, que no es tan significativo, pero que puede servir para el apoyo, por ejemplo, en campañas de lactancia, o para, por ejemplo, playones de gimnasia, porque tiene que ver también con eso, tiene que ver con la parte deportiva, con la parte de alimentación, con... Se entregarse a todo, como te decía. Pero no va para financiamiento de aparatología o infraestructura. Eso va por otro lado. ¡Gracias!